Hello, hello, hoy voy a hacer un video totalmente diferente a los que hago Voy a hablar con mi amiga Siri Quédate ahí porque te interesará mucho lo que me dijo Siri Soy José Miguel, de su canal de YouTube, TecnoPink Señores, hablar con Siri alguna vez puede ser súper misterioso Un declimer antes de continuar Por alguna razón que no conozco, el Siri de la Mac no se activa Diciendo, hey Siri, hey Siri, no Tú tienes que darle directamente aquí al circulito para que puedas reconocer tu voz ¿Por qué? No sé, simplemente se puede utilizar con los Airpods Pero si me pongo los Airpods no vas a escuchar y no tiene sentido el video Por tal motivo voy a tener que darle todo el tiempo al circulito Para poder conversar con mi amiga y comadre Siri Vamos a comenzar, hola Siri Hola Siri, ¿de dónde eres, Siri? Como dice en la caja, Apple me diseñó en California Ok, no fue una respuesta muy cortés que digamos Siri, ¿eres educada? Ajá, dime si te puedo ayudar con otra cosa Siri, ¿dónde naciste? Creo que soy fruto de un momento de inspiración durante un buen paseo a pie Ok, un poco caliente esa respuesta Y, ok Señores, hay niños en este chat, así que Siri, compórtate Siri, ¿qué te gusta hacer? Me gusta ayudar, es lo que más me gusta Muy bien, muy buena respuesta, me encantó esa ¿Te gusta Tecno Pink? Lo siento, no encontré a Pink en tus contactos ¿Te gusta Tecno Pink? Me gusta escuchar tu música Oh my god, gracias, pero no hago música, tengo un canal de YouTube ¿Te gustaría ir a Nueva York? Aquí tienes las indicaciones hasta Nueva York, Estados Unidos Hola Siri, ¿te gusta divertirte? No tengo una respuesta para eso Dime si te puedo ayudar con otra cosa Señores, eso es grave ¿Cómo que tú no vas a ver si te gusta divertirte? Es una computadora, pero óyeme Siri, ¿eres varón o hembra? Como los cactus y algunos peces, no tengo género Oh my god, this is so weird, is that so weird Hey Siri, ¿te gustan las discotecas? No tengo una respuesta para eso Dime si te puedo ayudar con otra cosa Una chica muy seria ¿Tienes familia? No tengo familia, pero sí a mis colegas en Apple Nos cuidamos entre todos Hey Siri, me caes bien ¿Lo crees de verdad? Sí, claro que sí Buena pregunta Oye Siri, ¿cómo se llama tu abuela? Te escucho ¿Cómo se llama tu abuela? No lo sé Claro, pero si tú no tienes algo helenónico No puedes tener abuela Porque si tú crees que solamente la gente de California son tus amigos Menos vas a tener abuela Sorry, me calme ya Siri, ¿te gusta comer? Te escucho ¿Te gusta comer? No tengo una respuesta para eso Dime si te puedo ayudar con otra cosa Oh my god, no le gusta comer a Siri Siri, ¿qué crees sobre Donald Trump? No tengo una respuesta para eso Dime si te puedo ayudar con otra cosa Hey Siri, ¿crees en Dios? ¿Qué crees en Dios? Yo solo cierto metaloide Oh my god Hey Siri, ¿crees en la muerte? No tengo una respuesta para eso Dime si te puedo ayudar con otra cosa Hey Siri, ¿cuál es el mejor teléfono del mundo? Los mejores asistentes virtuales prefieren el iPhone iPhone fan, cheers conmigo Hey Siri, ¿cuál es la mejor computadora del mundo? Puede que no sea imparcial, pero este me parece bastante bueno Claro, Mac siempre Me encantan Hey Siri, ¿te agrado? Ahorita son las 1 y 30 pm No Siri, si te agrado Creo que no te entiendo ¿Te gustó? Dime si te puedo ayudar con otra cosa Hoy me enoro Siri Dios mío Ya, voy a dejar este video hasta aquí porque me sentí súper ofendido Pero disfruté muchísimo este video contigo, de verdad Gracias por compartir este momentito con mi amiga Siri Y aquí conmigo Porque de verdad me hicieron sentir muy feliz Dime si te gustó, dale like a este video Suscríbete para más contenido si eres nuevo por aquí Y hasta la próxima No es la Barbie Tampoco la Pantera Rosa José Miguel es un canal de Tenofic Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga Bye